El gobernador Mauricio Vila-Dosal se reunió por segunda ocasión con representantes de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos y del equipo Broncos de Denver, a quienes planteó la posibilidad de traer proyectos y actividades de la NFL al Estado para ofrecer oportunidades de empleo y entrenamiento a la población yucateca. En el encuentro con la vicepresidenta senior de Estrategia de los Broncos de Denver, Brittany Boblin, y el director de Responsabilidad Social y Eventos de la NFL en México, Jesús Alberto Álvarez Aguirre, el gobernador expuso las bondades y características que posicionan a Yucatán como una de las entidades más seguras y atractivas del país para recibir inversiones. El jueves pasado se realizó una reunión previa en la Ciudad de México, a la que asistió el gobernador a invitación del embajador de los Estados Unidos de América, Kenneth Lee Salazar, que se denominó NFL International Home Marketing Arias, con la iniciativa de diversos equipos que proyectan desarrollar fuera de su país relaciones significativas con sus seguidores, impulsando su crecimiento mundial. ¡Tele Yucatán te informa! ¡Tele Yucatán te informa! Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!